Señores, mujer supuestamente agredida por la perversa, dice, autoridades no atienden el caso y dan preferencia al artista. No creo. Bueno, se ha revelado, como ustedes saben, pues esta información de la supuesta agresión a la perversa, y tras imponer una demanda por la agresión en contra de Denise Michel Tejada, Flor Altagracia Ortega denunció que las autoridades dominicanas no están atendiendo su caso y clama justicia. Ella dice que tiene pruebas de que ella, la perversa le escribió a ella, la situó al lugar, mensajes y todo, dice que no le valió en ese momento, pero que quiere que se haga justicia, expresó Ortega. La perversa, pues no sé en qué está, bueno, va para Europa ahora, así que vamos a ver cómo es que va a lidiar con esta situación. Y si la justicia va a actuar en este caso de una denuncia por agresión, lo contamos aquí hace tiempo, que ocurrió en diciembre, dejaron a la perversa, andando, ¿verdad?, resolviendo su problema, y ni bien pasando el año nuevo, pues la llevaron presa para que respondiera por este caso de la perversa. Dime, ¿por qué tú dices que no lo crees? ¿Por qué? Porque en este país las autoridades están pendientes de que cualquier persona con un chin de sonido en las redes sociales pongan huevos para ellos hacer su show mediático, y no es verdad que ellos van a dejar pasar la perversa desapercibida si están metidos en un rollo. ¿Por qué? Porque eso les conviene para hacer su show mediático, tanto a los jueces y a todos los abogados. O sea, que si las autoridades han determinado de que, o sea, no le están haciendo muchos casos porque ella tiene poca prueba de eso, quizá ninguna, quizá ella lo que está es tratando de buscar sonido con eso, y si no, que enseña la prueba de que la perversa la agredió, porque yo entiendo que si hubiese sido así, la perversa estuviera presa, y ya le estuvieran haciendo su show mediático, ojalá la ponen al lado de este cacho. Es verdad, Angel tiene razón en eso, las autoridades de aquí se han dispuesto a que si no es como una personalidad que cause ese morbo, que todo el mundo esté con los ojos en eso, no hace absolutamente nada. Y bueno, en caso con Angel, sí, supuestamente desde el día que pasó la pelea, donde ella dice que tiene mensajes, donde la perversa fue que la citó para pelear, lo que sea, y la policía desde esa vez no ha hecho nada, ha pasado todo ese periodo de tiempo, tira la prueba tú. Ella hizo lo que nosotros siempre pedimos, ir a la justicia primero. Mantenerlo debajo de las redes sociales. Si esa gente no hace nada, pues publican las redes sociales, sí, es verdad. Y ya, y ya de ahí para adelante, pues entonces continúa ese proceso, y ver si realmente fue que las autoridades hicieron caso omiso a esa situación, o sí, ella, ella, para llamar la atención en esa parte. Pero, en eso sí te la doy, porque ustedes saben que, tanto con la perversa Tecachi, Mami Jordán, muchísimos artistas y personales del medio, la policía, tratan de hacerlo eso como un episodio de Criminal Minds o de Miami, ¿cómo es? Si está en Miami, lo hacen grandísimo, hacen todo un show grande para que nos demos cuenta de, supuestamente, el audio trabajo y la preocupación que ellos como autoridades dominicanas se preocupan por la población y no llevar un mensaje negativo hacia los jóvenes, niños, adultos, lo que sea, cuando es totalmente erróneo. Sí, no diré todo, sí hay un grupo de autoridades que lo hacen por vocación y que hacen lo correcto, pero todavía quedan par de gato, como decía Néstor, todavía, que es por beneficio y para estar en las primeras planas o en las pantallas y de a demostrar que se está haciendo el trabajo. ¿Cuándo? Solo quieren implementar que se está haciendo con las personas del medio y no con muchísimas personas que pasan por esos casos detrás, que no tienen ese nivel de fama o ese nivel de hallazgo o de visita, que es lo que ellos buscan y lo que les conviene. ¿Tú sabes qué de eso fue que empezaron a hacer memes de Dillon Baby y el pelotero, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Juan del Franco. Juan del Franco, que empiezan a hacer memes de eso, de que fue el mismo caso y que entonces a Juan de los lo dejan en libertad, entonces a Dillon lo... Sí, pero lo que la gente no entiende es que Dillon tiene más casos. Exactamente. El saludo al hueso meme, ya que estamos hablando de meme. No, Dillon Baby es un delincuente. Síganlo. Exactamente, que eso es lo que está hablando, que se... Ya estamos acostumbrados a eso, de que las autoridades utilicen ese tipo de personaje, de artistas, de que para dar el ejemplo, por eso fue que hicieron el tal meme, entonces a fulano, porque tal, y a esta, porque creo que... Entiendes, ya, ya crean una polémica en el pueblo dominicano, que ya están en dos, ellos son dos, nadie a mí, nada, o sea, lo otro que tiene dinero para resolver o para hacer, para dañarle la imagen, a eso lo hunden más para adentro. Sí, pero lo de Dillon es un poquito más complejo, porque él tiene más antecedentes, tiene más problemas, y es un charlatán, entonces tiene que caerle todo el peso de la ley.